El tema Parón nuevamente se pone en agenda, la situación de la laguna de Parón ante la temporada de lluvias que comienza en el cajón de Guaylas. El miércoles 16 de octubre se realizó una reunión técnica de trabajo en local de la Autoridad Nacional del Agua, con la finalidad de evaluar lo avanzado hasta el momento, luego de la declaratoria de emergencia decretado por el gobierno el pasado 14 de junio, por 60 días. No se dio el estado de emergencia, pero el gobierno regional no hizo nada para poder actuar o para poder responder a ese estado de emergencia y tomar las acciones para reducir el nivel de espejo de agua. Se dejó que en la temporada de seca, el nivel de espejo de agua descienda por el menor aporte que recibe la laguna, con un caudal de salida de 1.29 metros cúbicos por segundo, y que ha logrado descender solamente hasta la cuadra 4187. Las instituciones presentes analizaron la situación de la masa hídrica de Parón y evaluar los niveles de la laguna. Lamentablemente, desde la última toma de espejo de agua, llegó a descender hasta 4187 metros, y ello está a dos metros por encima de la cota máxima de seguridad, informó el ingeniero Alejo Cochachin del Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas de la Autoridad Nacional del Agua. Quiere decir que está a dos metros por encima de la cota máxima de seguridad. Sí, hasta el momento, sobre la cota máxima de seguridad. No se ha logrado descender hasta la cota 4185, lo cual se preveía. Ha descendido tres metros de la cota mínima. A este problema, ahora se suma otro, la situación de las compuertas de seguridad que tiene la laguna. El pasado 25 de julio del año 2018, se hizo una evaluación de las compuertas de regulación y emergencia de la laguna de Parón, el cual se detectó que tenía problemas que tenemos que superarlas, y ello requiere un mantenimiento, precisó el representante del Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas de Lana. Se hizo una evaluación de las compuertas de regulación y de emergencia de la laguna de Parón, el cual se detectó que tiene problemas que tenemos que superarlos, o sea, tenemos que solucionarlos con un mantenimiento que requiere estas compuertas. Entonces, es otro de los temas que está pendiente, que se tiene que tomar acciones para reparar esas compuertas de regulación. Por el momento están operativas las compuertas, pero esto, al pasar el tiempo, puede causar un problema. Expresó que tratándose de una propiedad privada, las compuertas deberán recibir mantenimiento, previa coordinación entre las comunidades y los entes involucrados en este tema. Se corre el peligro de que si no se realiza el mantenimiento, podría cerrarse, ocasionando un problema de proporciones incalculables, dijo el ingeniero Alejo Cuchachin. Puede ser que se pueda cerrar la compuerta y no podamos abrir. Entonces, estas compuertas, según las recomendaciones de la empresa, que se deben hacer el mantenimiento correspondiente. Entonces, esos son todos los temas que estamos evaluando para que se efectivice ese trabajo de mantenimiento. ¿Hay fecha para el mantenimiento o está por coordinar, digamos? No, eso se tiene que coordinar en la mesa de trabajo.